Ingeniero Luis Alberto, bienvenido a Comastas. Bien, muchas gracias por la oportunidad de informar y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Efectivamente, en Cutervo, como parte del gobierno regional de Cajamarca, la gerencia subregional ha venido dinamizando durante todo este periodo de gestión, desde el 2011, 2012 y este periodo del 2013, dándole fuerte en el tema de inversión. El año pasado, por ejemplo, en el 2012, hemos invertido casi 32 millones de soles en la provincia de Cutervo y hemos invertido muy fuerte en un rubro importante que es una directiva principal del gobierno regional de Cajamarca, que es el tema de educación. Nosotros sabemos y tenemos bien claro que en el tema de educación, las infraestructuras educativas que existen, no solamente en Cutervo, sino en todo el gobierno regional de Cajamarca, aquellas que fueron construidas con el esfuerzo de los padres de familia, de los alumnos y seguramente también de los docentes, ya cumplieron su periodo de vida. Y hay que meterle fuerte, de parte de las instituciones públicas, en construir infraestructuras educativas modernas. La directiva del presidente, si vamos a hacer un colegio o una institución educativa, hacerla de calidad, moderna, con todas las condiciones, de tal manera que los alumnos que están en un caserío, en una comunidad alejada del centro de la ciudad, tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Tocar una computadora, practicar, conocer el manejo de la informática, en un laboratorio de física química, conocer los instrumentos reales. Entonces, la propuesta que se ha hecho en el tema de educación es revolucionaria, diría yo. La costumbre en Cutervo, por ejemplo, era construir dos saulitas por aquí, dos saulitas por allá, colegios cascarones, que ni siquiera tenían una carpeta o un equipamiento básico para los alumnos. Ahora no. Ahora hacemos los colegios integrales, con laboratorio de cómputo, con laboratorio de física química, con mobiliarios escolares, y en algunos casos hasta con salones multimedia, que permiten a los alumnos estar a la vanguardia de la educación. Ya los docentes, tener las herramientas para poder dictar sus clases. ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en este sector? El año pasado, en Cutervo, como gerencia subregional, hemos invertido un promedio de 20 millones de soles en infraestructuras educativas. Eso ha sido un punto muy importante, porque le ha empezado a dar a la población una forma distinta de ver las obras en educación. Ahora ya las comunidades, cuando nos vienen a ver, los padres de familia, cuando nos vienen a ver, ya saben de qué tipo de proyectos estamos hablando en educación. Y de la misma manera, este año, estamos sobre los 10 millones de soles. Bueno, este año 2013, con la limitante que ya toda la población del gobierno de Cajamarca sabe, los recortes económicos que hemos tenido, que es una limitación fatal, ¿no? Pero ahí estamos trabajando. ¿Cuántas instituciones educativas se han construido con estos 20 millones? El año pasado hemos construido 8 instituciones educativas. Eso es un punto de partida, porque como le decía, la posibilidad no solamente de construir instituciones educativas en el centro de la ciudad, sino en los distritos más alejados, en los caceríos y en las comunidades que estaban a la espera de esta oportunidad de inversión en educación. Hablemos de otros rubros en general. Es política del gobierno regional, por ejemplo, el tema de la electrificación, el saneamiento básico, acercar los servicios básicos a las poblaciones básicamente más alejadas y donde la necesidad ha sido notoria en los últimos tiempos. Sí, nosotros en Cutervo, como gerencia subregional, nos sentimos muy contentos. Siempre digo, contentos, no orgullosos. El orgullo es un tema muy distinto. Contentos porque el año pasado ejecutamos una obra de 8 millones de soles, la electrificación rural Cuyangmayo, beneficiando a 20 comunidades, beneficiando a un promedio de 7 mil habitantes. Y lo más interesante de esta obra eléctrica, que es la primera obra eléctrica que se ejecuta dentro de los plazos establecidos con una empresa que ha tenido la supervisión constante y Electronorte, en este caso en Cutervo, la ha reseccionado la obra. Es la primera obra eléctrica en Cutervo a nivel de gobierno regional, gerencia subregional o a nivel municipal que se haya construido. Es la primera obra eléctrica. Esta la ha recibido Electronorte porque ha considerado que está ejecutada con los parámetros adecuados y eso nos da una satisfacción de decir que sí se puede hacer obras eléctricas en el sector rural y dándole un beneficio a un promedio de 7 mil habitantes, que es un punto importante. ¿De cuántas comunidades? Estamos hablando de 20 comunidades beneficiadas. Quisiéramos tener la oportunidad de seguir invirtiendo. Estamos trabajando a nivel de estudios, pero el recorte presupuestal es una limitante que nos tiene ahí esto en un parámetro muy complicado. También aprovecho la oportunidad de dar a conocer que la gerencia subregional, parte del gobierno regional de Gojamar, que está ejecutando el puente Chamaya 3, obra importantísima de un valor de 7 millones de soles que le va a dar salida y va a permitir el nexo de los distritos de la parte norte de la provincia de Cutervo hacia Jaén. Estamos hablando de los distritos de Pimpingos, Las Asilias, San Juan de Cutervo, Choros, 7 millones de soles que se está invirtiendo en un sueño de hace más de 8 años. Un sueño de más de 8 años que este gobierno regional tomó la decisión política de que se ejecute esta obra y se va a poner en servicio, esperamos, dentro de los primeros meses del año 2014. Hay que recordar, ingeniero, que este puente se construye partiendo de la necesidad de que en la zona hay mucha producción agrícola y pecuaria, pero además la necesidad de la población de cruzar este río, ¿no? Se ha arriesgado vidas en otras oportunidades utilizando, digamos, ingeniosas formas de trasladarse, de cruzar de una orilla a la otra, ¿no? Es correcto lo que usted dice. No solamente es el tránsito comercial, sino también es la posibilidad de darle a nuestra población una vía de comunicación moderna y a la altura de lo que ellos se merecen. Porque hasta la fecha están cruzando en guaros, en balsas, exponiendo sus vidas y a un alto costo también, porque eso tiene un costo que complica la posibilidad de tránsito. A través de esta obra, el puente Chamaya 3, que se va a poner en servicio, le vamos a dar toda esa satisfacción y va a revolucionar la parte norte de la provincia de Cútero. Choros, en este momento, cuando uno va al distrito de Choros a la ciudad, es un poco vacía, pero una vez que este puente esté, se va a convertir en una especie de ciudad-puerto, porque por ahí van a salir todas las comunidades y los distritos aledaños. Entonces, va a cambiar la forma de ver y la forma de sintonizar lo que ha sido hasta ahora esta zona de la parte norte de la provincia de Cútero. Hablemos de los perfiles y los expedientes técnicos que se está preparando. En otros casos ya se han culminado por parte del equipo técnico que usted preside. Sí, por supuesto. Nosotros somos funcionarios y un equipo técnico de este gobierno regional de Cajamarca que, como lo hemos dicho, no lloramos sobre la leche derramada. No hay presupuesto, es cierto, pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Seguimos trabajando en la elaboración de perfiles de preinversión y en la elaboración de expedientes técnicos. Nosotros estamos convencidos que los recursos económicos van a llegar por la fuerza, por la razón, por el entendimiento de nuestras instancias superiores nacionales, pero los recursos van a llegar. Y ahí estamos preparando una institución que en este momento tiene en expedientes técnicos listos cincuenta y tres millones de soles. Es decir, si el gobierno nacional tuviera la gentileza, así como a las municipalidades les da recursos, que nos dieran un recurso de cincuenta y tres millones de soles, esta máquina de ejecutar obras no pararía en la provincia de Cútero. Igual, al perfil de preinversión estamos hablando solo de ciento cuarenta y tres millones de soles en perfiles de preinversión. Y eso creo que es lo importante porque le estamos avizorando a una institución que va a tener un banco de proyectos muy importante como nunca lo ha tenido para que pueda continuar disminuyendo estas brechas sociales enormes, estas injusticias sociales que hay en nuestra población de carecer de pronto de instituciones educativas, de vías de comunicación, de sistemas de irrigación, obras eléctricas, etcétera, etcétera. Claro, si bien no hay que quejarse de la situación que nos ha tocado enfrentar a Cajamarca por la lucha medioambiental en defensa de los recursos naturales, también es bueno decirlo que desde Lima el gobierno central ha tomado esta represalia que prácticamente no tiene razón porque hay mucho crecimiento económico en el país, lamentablemente no se está distribuyendo y Cajamarca que ha aportado, sigue aportando ya por más de veinte años a las arcas del Estado, ahora se ve relegada con todo esto. Sí, es una injusticia total lo que se está haciendo porque nosotros hemos tocado la puerta también del gobierno nacional presentando nuestro perfil en nuestros expedientes técnicos y simplemente nos han ignorado, no nos han hecho caso. Bueno, hay a ellos en ese tema, la población se da cuenta y día a día va marcando distancia de la conducta que va teniendo el gobierno nacional frente al gobierno regional de Cajamarca, pero creo que podemos cerrar con una frase que nos la transmitió el presidente en la última audiencia pública. Podrán recortarnos los recursos económicos, pero jamás nos van a recortar la capacidad técnica y el entusiasmo de seguir trabajando, de seguir apostando por estudios porque estamos convencidos de que los recursos van a llegar de una u otra manera. Bueno, finalmente lo que hay que decirle también a la población o explicarles con decirle algunas cosas, algunas ideas que no están enmarcadas en la realidad. Sí, la población se va dando cuenta. Constantemente nosotros, especialmente en Cuterbo que estamos ahí, nos visita la población y les explicamos la situación, ellos ven los presupuestos que tenemos muy reducidos, ven las limitaciones que hay en ese aspecto, pero ven las ganas y el entusiasmo y estamos contribuyendo con ellos en sus estudios, en sus expedientes técnicos y ellos marcan ya la pauta de que es una injusticia total lo que se está cometiendo. En vez de practicar la descentralización, se practica el centralismo absoluto en un gobierno que esperábamos todos los peruanos que sea de ancha base, de amplitud y de totalmente descentralizado. Ingeniero Luis Alberto López Aguilar, gerente subregional de la provincia de Cuterbo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la población.